¿Cuáles son los sueños que uno tiene? Bueno, nada, los sueños que uno tiene son muchos. El poder asentarse en una primera división, en el club que me dio a nacer y nada, poder formar parte de este equipo y lograr grandes cosas en este estadio, campeonatos y muchos momentos. Yo llegué en el 2004, 2005, hace 14 años más o menos, de la mano de mi papá que jugaba acá. Y nada, llegué por mi cuenta y me quedé, nunca más me fui. Me crió desde chiquito con esta camiseta, con estos colores y lo único que quería hacer era seguir los pasos de mi papá que había jugado en San Lorenzo. Soy un jugador dinámico, con velocidad. Ahora más o menos me tuve que adaptar por la forma que quieren que juegue a marcar y eso, pero trato de ser un jugador que haga agresivo en el ataque y con llegar a gol. Miro mucho al fútbol, pero siempre los más referentes que se tenían eran Zabaleta, Sanetti. En la actualidad puede ser el Am, el de Alemania. Son jugadores que trato siempre de copiar y de ver y de tomarlos más o menos como un ejemplo. Hay mucha gente que tuvo a Zabaleta acá en inferiores y me decían que les hacía acordar mucho. No solo por la forma de juego, sino por cómo era el trato día a día con uno y lo bien que se llevaban con él. Y yo, parece que me manejaba igual y por eso me hacían tanto acordar a él. Bueno, ganamos el 2013 con la séptima división. Después me ha tocado ir a Chile, Qatar, que fueron campeonatos cortos, pero también lo pudimos ganar. Fueron los dos en el 2014 y después en el 2015 ganamos de vuelta el campeonato largo de quinta división. Bueno, yo tuve la suerte de integrar a la Sub-20 con varias etapas. Tuve la oportunidad de viajar y formar parte del grupo que se formó para ir al Sudamericano y al Mundial. Que bueno, después lamentablemente no pude ir por una lesión, pero me tocó en ese tiempo. Y nada, por suerte bien. Y uno, primero es un alivio por todos los años que uno luchó y hizo tanto esfuerzo para llegar. Y es como un primer gran paso a poder dar los otros objetivos que uno tiene, que es asentarse en la primera y poder ser un jugador ya profesional. Y nada, obviamente es lindo porque laburaste tanto tiempo para eso que teniendo ya un primer contrato es un primer gran paso. Esforzo y sacrificio es entre comillas para mí. La verdad que el ser jugador sí tiene sus cosas, que físicamente te tenés que cuidar mucho más. Pero la verdad que es un sacrificio y un esfuerzo lindo porque a vos, siendo un primer contrato o ya teniendo un contrato, la verdad que te pagan para jugar al fútbol. Que no muchos pueden tenerlo. Y esos sacrificios serían entre comillas para mí. Obviamente, cada uno mete su físico, su esfuerzo. Pero puede pasar cosas como me pasó a mí, que me tuvieron que operar y quedar afuera de muchas cosas, pero es un sacrificio entre comillas. Bueno, la llegada de Aguirre acá, al plantel, fue cuando yo estaba en España. Y la verdad me tocó hacer un buen campeonato con la selección y eso me dio el empujón para llegar, me tenga más en cuenta. Y ni bien llegué, el técnico me habló, me dijo que iba a tener la oportunidad y así cumplió. Y bueno, él me subió, me dio la oportunidad y al llegar al plantel de grandes jugadores y con mucha experiencia, la verdad que me sorprendió porque te hacen llegar, no te hacen distinciones, no te hacen sentir que estás de lado. La verdad que te hacen muy parte y son grandes personas y grandes jugadores. Y fue dura. La verdad que yo pensé que era un gran retroceso para mí. Pensé que quizá, bueno, sí, perdí bastantes cosas, como ir al Sudamericano o ir al Mundial con la Sub-20, que la verdad que era algo que yo tenía muchísima ilusión y muchísimas ganas de hacer, porque quién no sueña con jugar en la selección. Pero bueno, a medida que me operé, que pasaron los meses y todo iba volviendo más o menos a la normalidad, cambia ese pensamiento de que perdiste cosas, porque sé que yo con 20 años tengo muchísimo por delante y si hago las cosas bien, si Dios quiere, voy a tener más cosas por delante y voy a tener una revancha. Gracias. Gracias.